La Facultad de Ciencias Económicas y Contables hace el relanzamiento de la especialización en logística internacional. Este evento fue llevado a cabo el día 8 de junio en el Auditorio Jaime Betancourt Cuartas. Lo primero es mostrarle el contexto tanto global como nacional del desarrollo de la logística y la importancia que tiene para la economía y la competitividad de los países y el fortalecimiento del desarrollo empresarial. Este evento contó con la participación especial de la doctora Alba Marina Torres Segura, gerente de investigación y desarrollo de la empresa logística empresarial Grupo 5. La conferencista resaltó la importancia de esta especialización. Lo más importante es entender que la logística no es un tema operativo. Si bien es cierto que la ejecución se hace a nivel operativo, hoy necesitamos formar profesionales que estén preparados para asumir los retos de mejorar la logística en torno a los resultados financieros de la organización. Los asistentes al evento salieron satisfechos y resaltaron el trabajo de la institución por abrir espacios como este. Es muy importante que abran estos espacios para que la gente conozca y tenga ya alternativas. Este tipo de espacios nos da una idea de que la universidad está en un auge y está a la vanguardia de todas las cosas que ocurren dentro del país y quiere proyectar a sus estudiantes y a sus egresados en estos temas. Este evento fue realizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Contables, con el apoyo de la Oficina de Egresados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!